¿Por qué tienes que quitarme a mi papá? Mateo ha cometido una falta gravísima contra el manual de convivencia. Simplemente cumplo con informarle que su hijo ha sido expulsado definitivamente del colegio. Gorda. Inmunda. ¿Usted no cree que se está pasando? Para nada. Miren a quien tenemos aquí. Al nerd del salón. Daniel, por favor, Charles. ¡Daniel! Daniel!